Ahora es el momento, yo me encargo el talento, ya tu forma parte de mi lindo experimento Si tu quieres yo me voy, te voy como un sonámbulo, que tu se trata de usted y yo A mi desentras mami muévelo, baby ya sácate y no digas que no Sopata y bailemoslo, yo se que a ti te gusta mi canción, te pones caliente Llegaste a la disco y ya este de sola Callera, y si le da para entrar no se suelta de cubra Callera, cuando le sigo la palca se pone al galete Callera, y si le invito para el carro ahorita se mete Callera, ya fuiste, callete, fuiste, callete Voy a dar cantera, cojiste, callete Voy a dar cantera, cojiste, callete La ponga bellaca, saca, cagamos los llamacas Callera, y dejemos los bochichos pa' muestraca Así te gusta cuando el león ataca, ahí es que te destaca Ahí es que te destaca Pues tu sabes que yo soy el de la placa Conmigo separata, borrachera, hasta meter las patas Tengo una nube de un muy vacío, no digas nada que aquí na' pasó Entre tú y yo, fuimos de la disco a lo funtivo Entre tú y yo, entre tú y yo, no quiero que le diga nada Oye, escúchalo bien Bien, ah, ah, ah Ya, I get music Tú sabes que nosotros rompemos la discoteca Entonces dime dónde mami nos vemos esta vez Tú eres mi jeba de sexo sediental Oye, con Julio Huerta el chamaco Tú eres la que es Tú eres la que es Él es el mago de Oz Ya tú sabes Valdidad, eh Tú eres la que es, tú eres la que es Tú eres la que es, desde cuándo yo nací Tú eres la que es, tú eres la que es, tú eres la que es, ma Te coño, te sintiendo y ahora es que te vi Tú eres la que es, tú eres la que es, ma Tú eres, tú eres con quien yo quiero vivir Tú eres la que es, tú eres la que es, ma Si existe no va a pasar, pa' que vacile por ahí Tú eres la que es, tú eres la que es, tú eres la que es. Tú eres la que, tú eres la que es, te estaba buscando y hace medio Tú eres la que, tú eres la que, siempre y a tu lado attention Yo pudiendo estar contigo, y hacerte feliz, y yo pudiendo estar contigo, porque se fue. Y no puedo entender, que tengo que hacer, y quiero volverte a ver. No se ni que hacer. Todos los días, todos los días, buscándole, y ahora mismo lo que hago es bebé. No se ni que hacer. Es que me puedo sentar, que no te tengo ya. Sin ti no puedo estar, no me puedo olvidar, no me puedo conformar en olvidarte ya. Esto que sentimos es más fuerte y más, nos amamos lágrimas, sonrisa, abrazos, siempre terminamos como hermanos. Agarradito hermanos, eres parte de mi futuro, y por ti lucho para mantener este amor puro. Aunque hayan 20 mil piedras en el camino, no tenga que derrumbar un par de muros, y ese es mi destino. No, 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 no. Es mi destino. No, no, no. No, no, no. Hoy me declaro frente a Dios Baby, you are my love Eres mi único amor No va a ser Y no va a ser Recuerdo que no ha habido nadie que me atrape el corazón El cielo azul adorna tus ojos y te deseo compasión Baby, you are my love Hoy me declaro frente a Dios Baby, you are my love Eres mi único amor Dime razón, que yo quiero conquistar tu amor Dame una razón, con poderes de estrellas de tu llorar Si tan solo yo tuviera la llave que abre el cofre que me lleva hasta tu altar Penetrar y taladrar tu corazón, llamate a cupido que avance a llegar ¿Qué tengo que hacer para poderte conquistar? Dime cuánto más tengo que esperar para poderte amar Baby, ¿qué tengo que hacer para poderte conquistar? Dime cuánto más tengo que esperar para poderte amar Baby, todo lo que necesito es una razón Dame una razón, que hay más tiempos de paso en tu corazón Dame una razón, que yo quiero conquistar tu amor Dame una razón, confederé los deseos de tu corazón Y hablando con mi corazón, yo mismo no pude aguantar Los secretos que me tienen, loco siento que te perdí y te lo tuve que explicar Yo hago lo que sea, vamos contra viento y marea Déjate probar pa' que tú veas, tengo buenas intenciones Voy a despertar tus emociones y llenar tu cara de presiones No quiero algo contigo, beba la boca o no lo consigo Dame una razón para volverme tuyo Te pido, amor divino, quiero tenerte Dios en mi testigo Oye mi gente, gracias por la oportunidad Por Katy Grammy, oye pregame El margen de nosotros, el regaló disco, verdad, el regaló disco Es buena Aroba Fase en Facebook Aroba Fase en Twitter Para los que no nos conocen Aroba No Bafase Ya vi hoy